bueno pues aquí vamos a cargar ahorita lo que es las canastas empiece pues aquí estamos aquí estamos en el mega del 6 billos donde hacen aquí podemos ver que estamos en el 6 billos ah vaya ah 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 No, 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 no. Bueno, terminamos. No, 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 no. No, pero sí, ni de negras. Ah, como de la negras, dice. Miren, ve cómo se ve. Ah, está la luna. Ahí viene la nieve, miren. En otra parte está cayendo nieve. Y aquí, Chile de la cañera. Y por aquí estamos. Gracias, querida familia, que gracias al apoyo de ustedes sí se pudo. Y pasamos la meta. Así que habíamos dicho 50. Ahí, pues. Ya ven que pasamos la meta. Ahora son 60. Ay, 60. Yo hacía malas las cuentas. Todo hay, digo yo. Ajá. Ya son los cuatro, faltan. Este, yo hacía cuenta de 61. Y no, son 60 canastas las que se lograron. Así que gracias a ustedes, querida familia, por el apoyo que nos brindaron. Gracias, se les agradece de todo, de todo corazón. Así que Dios los va a bendecir en gran manera. Y después, verdad, al final. Al final, vamos a dar, este, los nombres de las personas que hicieron sus donativos. Así que ahí esperen sus nombres, pongan atención, que ahí va a salir todo. Así que aquí ya terminamos. Por ahí están haciendo las cuentas ahorita. Ya. 60 son, por todo. Así que así, querida familia, pues gracias a Dios y a papá chico. Pues se hizo posible, por ahí está el camarógrafo. Sí. Aquí está. Aquí está. Así que, pues, por aquí, verdad, gracias a Dios, pues, estamos todos juntos. Estábamos haciendo cuentas. Ajá. Como nos fuimos a la escuela, este, le va a caer una. Nos fuimos a la escuela, este, estamos viendo allí. Tenemos que prestar dedos. Ajá. Bueno, pues, entonces, aquí está. Miren, qué bonito, qué bonito. Vamos a ver por ahorita aquí. ¿Qué le falta? Así que aquí seguimos y ya hicimos las cuentas y por todo. Hay 60 canastas. Así que bendiciones y por ahí. Ah, está Blanquita que quiere jugar, dice. Quiere juguete. Ya, ya, este, ya, ahorita, ahorita ya, este, la Blanquita y Teresita, pues, ya no están de juguetes. Así que, solamente Dieguito, Tatianita, verdad, son más... No, es mi desayuno. Mi desayuno y mi cena. Y miren aquí, cómo está ya. Está todo lleno de nieve. Y así, querida familia, pues, nos vamos. Querida familia, nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Hola, hola, querida familia. Pues, aquí venimos con otro video ya. Y ya llegaron las canastas. Ya llegaron las canastas. Sí, se pudo, sí, se pudo. Sí, se pudo, sí, se pudo, sí, se pudo. ¿Qué es este para acá que va a venir, papi? Pues, ya, ahorita vienen las otras canastas. Pues, ya hoy sí ya completamos. Pero, en el momento, el punto. ¿Aceita para acá, Tatian? No, igual, así que le pase aplastando el pollito. Ahí va, ahí. A boca, ahí va. Allí. Dale, dale, dale. Baja, otro poquito. Sí. Ahí. Vaya, que metan al cuarto. Vale, aquí vamos a hacer unas cadenas. Ajá, acá, ahí. Ahí está, muy bien. Si no, pueden arreglar. Viene, niño. Sí, sí. Ya. Yo de los tiros, no. No, me a usted. No, de los tiros, no. 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 Falta una todavía. Sí, falta una. Pero, más o menos, la pati. La pati no fue. A ella no Espera que ella no me duele la columna ¿Vos? ¿Qué? Si ¿Para sean todas? La silla hubieras quitado La silla aquí No hay gracia que quita la silla Espérate Mijame que pesa Mijame que pesa No hay gracia que quita la silla No hay gracia que quita la silla Vaya Ella no puede hoy La silla no puede La silla no puede La silla no puede Haga por ahí 34 Mira esta como cancha hermano Mira esta hablando Esta estamos desercando Ahí estamos desercando Los regalitos Que sabía dejar allá A Sonsonate Tenemos 34 Los regalitos Vienen de varios colores Verdad y este Yo creo que no vamos a pagar el viaje Falta otro viaje también Que ir a TREP Otro 10 dólares Gracias a los constructores que donaron Porque no se puede No se puede Ahora Voy a hacer la vieja La orilla Oye Si ¿Dónde vas a ir Bojana? Fíjate Voy a darme jamás Fíjate Fíjate A ver A ver Esa canasta Acabas Se están de ver las canastas De aquí La fila. De ahí que esta boja, no te bajas aquí, yo te lo doy. Aquí va. Falta uno. No, allá moja yo, va. Venite. Ahí está, mamá. Papi. Ah, ahí hay más. Sí. Da gracias a los suscriptores. Gracias, mamá. Gracias a nuestros suscriptores por las bendiciones de las canastas. Dios los va a bendecir porque han tomado para... Dios va a multiplicar. Sí, además de la gente que más necesita. ¿Verdad? Y Dios los va a bendecir grandemente a todos los suscriptores. ¿Verdad? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias, gracias. Para las personas que lo necesitan. Y pues de Dios van a recibir muchas bendiciones. Dios las va a multiplicar todo lo que han dado para estas personas. y es la última aquí está la que sabe matemática bien bonito ese miraba bonito ese miraba matizado verdad se hicieron 61 canastas por todo 61 11 que donaron verdad ya vamos a decir los nombres y más las 11 que nos enviaron de un solo y las otras son las que mandamos ayer miren allá están todas las otras aquí solo una tenemos para que se demuestre las otras están en otras partes así que fueron las primeras así que solo una trajimos para que te demuestre que son las que venían del super esa tenemos una son las que van a ver que vamos a ir a entregar primero ajá verdad así que más adelante van a ver los demás así que voy a ir yo ya me voy bueno vamos a hacer una pequeña pausa para mientras que traigan otra saluda a la Marlene de Sancedo bueno pues bendiciones bendiciones